La clave está en el subconsciente, es el planteamiento que nos hace nuestro invitado de hoy aquí en Negocios en tu Mundo, Ricardo Eiris, el creador del método Integra. Ricardo, qué gusto tenerlo acá en nuestro programa y cómo es que un ingeniero de sistemas da un cambio radical a su vida y hoy es una persona que viaja por todo el mundo creando espíritus muy felices. Pues mira, fue un cambio desde el interior, un cambio de una necesidad de encontrar realmente mi felicidad. Cuando en el año 2009 decidí cambiar de profesión, decidí que mi profesión era ser feliz y todo lo que hice a partir de entonces fue dirigido a eso, a encontrar esa paz interior que es la felicidad. Entonces, Ricardo, qué es lo que pasa ahí en ese momento, que usted nos cuente cómo se dedica a estudiar diferentes técnicas, metodologías para luego dar lugar a una propia. Pues mira, Juan Carlos, en el momento en el que decidí hacer ese cambio de vida y convertirme en un profesional de mi felicidad, lo que hice fue mirar hacia adentro, realmente hacia donde nos dice la ciencia. ¿Y qué nos decía la ciencia? Pues la ciencia nos dice que somos energía y que tenemos una parte de nuestra mente que es la mente consciente, otra que es la mente subconsciente. Y me puse a investigar realmente qué caminos teníamos para poder llegar al subconsciente y cambiar esa forma de interpretar las situaciones que vivimos en la vida. Y bueno, empecé a estudiar, a investigar, a conocer herramientas técnicas que nos permitían llegar al subconsciente y lo que hice fue analizarlas. Lo que buscaba realmente era entender por qué funcionaban y en qué momentos realmente se producían los cambios, la transformación y qué era exactamente lo que se estaba transformando. Y bueno, a raíz de eso, pues al final acabé estudiando más de 50 herramientas o técnicas de transformación y comprendí que no había ninguna que realmente abordara todos los elementos, todas las piezas que nuestro subconsciente tiene, porque realmente en el fondo es una especie de puzzle que se compone de distintas piezas. Y decidí crear Método Integra como metodología que nos permitiera abordar todos los elementos que realmente intervienen en esa transformación del subconsciente. Aquí en ese punto me parece muy importante, Ricardo, que expliquemos entonces qué es Método Integra y por qué es una herramienta tan poderosa de transformación humana para vivir pleno y feliz. Pues mira, Método Integra, como te decía, es una metodología que en realidad nos permite acceder al subconsciente e ir poniendo cada una de esas piezas en su lugar. Nosotros a nivel del subconsciente tenemos creencias, por supuesto, como bien sabes, tenemos bloqueos emocionales, tenemos traumas y tenemos también acceso a esa realidad energética, que tenemos a nuestro alrededor y que también nos condiciona muchas veces y nos lleva a vivir experiencias que no somos nosotros libremente quienes las estamos eligiendo. Pues lo que hacemos en Método Integra es, con herramientas muy simples, muy fáciles, muy rápidas, hacer esa transformación, ir poniendo cada una de esas piezas en su lugar. Si tenemos un trauma que nos impide avanzar en una dirección en la vida que queremos ir, pues tenemos que liberarlo. Si tenemos un bloqueo emocional, tenemos que quitarlo, tenemos que ponernos las creencias que realmente nos lleven en esa dirección. Todo eso lo hacemos de forma fácil, de forma rápida. Realmente la filosofía que hay detrás de Método Integra es que todo lo podemos hacer de forma fácil, rápida y sobre todo sin sufrir, sin tener que ir a mirar al pasado y encontrar el origen de la programación que tenemos. Ricardo, me parece muy importante que ahondemos en cada uno de esos tres aspectos que usted mencionó. ¿Qué son las creencias y por qué son tan fundamentales en la vida? Lo mismo con los bloqueos e igualmente con los traumas. Las creencias son esa interiorización que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida de cualquier situación que vivimos. Todas las experiencias que vivimos, todo lo que oímos nos dicen, lo que vemos a nuestro alrededor, qué pasa, qué sucede, nosotros vamos interiorizándolo y a raíz de eso estamos determinando cuál es nuestra respuesta delante de otras situaciones que son similares a esa. En el fondo nuestras creencias nos llevan a merecer o a no merecer, nos llevan a considerar que somos capaces o no somos capaces de hacer determinada cosa. Es decir, todo eso son creencias que realmente nos impulsan o nos frenan. Si yo tengo la creencia de que a mitad del camino cuando aparece cualquier inconveniente siempre lo dejo y nunca llego hasta el final, pues evidentemente lo voy a dejar siempre a mitad del camino porque mi creencia me lleva a vivir esa realidad. Cuando hay una discrepancia entre mi mente consciente, es decir, entre lo que yo quiero y lo que tengo programado para hacer a nivel de mis creencias, quien gana, quien siempre sale vencedor es el subconsciente. Son esas creencias que tengo ahí. Porque realmente son las que prácticamente todo el tiempo que no estamos pensando en algo, nuestro subconsciente es el que está decidiéndolo y lo está determinando en base a esas creencias. Pues bien, esas creencias son la... como en un velero serían las velas, las velas que permiten navegar, que permiten arrastrar el velero por encima del mar. En el caso de los bloqueos emocionales es distinto. Los bloqueos emocionales son memorias emocionales que tenemos, que hemos ido interiorizando a lo largo de nuestra vida. Muchas veces, pues incluso pueden venir de antes, de cuando estábamos en el viento de nuestra madre o incluso heredadas o de otros momentos de la historia y que a lo que nos llevan es a que en el momento en el que encontramos una situación similar a la que nosotros habíamos vivido, automáticamente se dispara esa respuesta emocional. Automáticamente nos está condicionando a nivel emocional y eso nos quita la libertad de pensar, de razonar, porque cuando sentimos intensamente cualquier emoción tenemos menos inteligencia. Es decir, estamos paralizando áreas del cerebro. Con lo cual no tenemos el mismo potencial de razonamiento, de inteligencia para poder afrontar cualquier situación. Entonces, los bloqueos emocionales nos dan libertad para vivir. Es decir, podemos vivir experiencias distintas, podemos sentir cosas distintas, pero cuando se activan, automáticamente, pum, va, nos mantienen secuestrados a nivel emocional. En el caso este de los bloqueos emocionales, si hiciéramos esa analogía con el velero, serían las anclas. Nosotros podemos tener ahí un ancla, ese ancla nos da una libertad para que el velero se mueva, pero en el momento en el que llega a un punto de tensión suficientemente fuerte, el ancla nos para en seco, frena el velero. Pues en nosotros los bloqueos emocionales nos hacen lo mismo. Tenemos libertad para vivir y en el momento en el que se activa ese bloqueo, pum, va, dispara esa emoción y nos frena en seco. En el caso de los traumas es diferente. Los traumas se generan como consecuencias en las que vivimos situaciones impactantes a nivel emocional, que no las asumimos, que no las aceptamos, y eso nos lleva a que nos quedamos sumidos en ese estado a nivel emocional, a nivel energético, que realmente no nos permite vibrar en frecuencias más elevadas ni en frecuencias más bajas. Cuando tenemos un trauma realmente estamos secuestrados permanentemente en ese estado emocional. Si no somos capaces de liberar ese trauma, no somos capaces de sentir cosas mejores ni cosas peores. Nos vamos a mantener en un estado vegetativo a nivel emocional. Pues los traumas son fundamentales, la liberación de ellos, porque el impacto que tienen en nuestra vida es tremendo, tanto a nivel de relaciones, a nivel económico, a nivel profesional, a cualquier nivel. Si tenemos un trauma ahí, pues nos está frenando continuamente. En la analogía del velero, lo que serían los traumas son los amarres a puerto. Si yo tengo ahí un amarre a puerto, ese barco no se mueve para nada. Somos incapaces de salir a navegar siquiera. Entonces, nos mantiene totalmente anclados, más que anclados, amarrados en ese estado en el que estamos. Ricardo, ¿y cuál es la fórmula que Método Integra propone para que yo como individuo me comunique con mi subconsciente? Pues el camino más fácil para realmente comunicarnos con el subconsciente es el test muscular. Es la medición en nuestros músculos de ese impulso electromagnético que se genera cada vez que nuestro subconsciente recibe un estímulo. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, funciona exactamente igual que el polígrafo, la máquina de la verdad que bien conoces. Pues en ese estímulo que se genera y que recorre todo nuestro cuerpo se puede medir como frecuencia energética, que es lo que se hace con el polígrafo, pero también se puede medir a través de la respuesta de nuestros músculos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de ver si esa respuesta es afirmativa o es negativa simplemente mirando si en el músculo, en cualquiera de los músculos de nuestro cuerpo, si hay tensión muscular o hay relajación. Entonces tenemos muchos test musculares porque todos los músculos del cuerpo reciben exactamente ese mismo impulso electromagnético. Uno, por ejemplo, pues sería hacer esto, ¿no? Es decir, si yo hago un aro con una mano y lo pongo en tensión, meto un dedo dentro de la mano, el dedo índice de la otra mano, yo digo, me llamo Ricardo, intento sacar el dedo, hay fuerza y tensión y no se rompe este aro. En cambio, si yo digo, me llamo Andrés, haciendo esa misma fuerza, esa misma tensión, ese aro se rompe con facilidad. Pero bien, eso lo podemos hacer con cualquier músculo del cuerpo. Entonces, si nosotros somos capaces de diferenciar esa respuesta sí de esa respuesta no, pues ya le podemos ir preguntando lo que queramos al subconsciente porque nos va a guiar en ese proceso de transformación de lo que queramos transformar. Ricardo, esa comunicación que yo tengo con mi subconsciente me permite identificar, entonces, eso sí y eso no, esas respuestas que él me da. El proceso siguiente es esa reprogramación. Qué importante es que usted nos cuente cómo se hace y he notado que además utiliza lo que es la magnetoterapia. Pues la transformación la hacemos con herramientas específicas para cada una de las piezas. Es decir, no es lo mismo librar un trauma que librar un bloqueo emocional, no es lo mismo grabar una creencia. Todo eso requiere abordajes específicos porque la grabación en nuestro cuerpo es diferente. Las creencias generan un impacto a nivel energético por el cuerpo y a nivel cerebral porque se genera una serie de conexiones neuronales que permiten que esa creencia se pueda manifestar. En cambio, los bloqueos emocionales es distinto. Los bloqueos emocionales se componen de distintas emociones, cada uno de esos bloqueos puede tener una o varias emociones y están repartidas por el cuerpo. Es decir, tenemos que liberar esas emociones allá donde están en el cuerpo. Y en el caso de los traumas es diferente. Los traumas energéticamente se ubican en el corazón. Es como si nos estuvieran comprimiendo, como si tuviéramos una coraza en el corazón que nos impide hacer esa vibración mayor o menor, entrar en otras frecuencias. Y además en los traumas tenemos una red neuronal que está permanentemente activada en nuestro cerebro. Pues bien, el abordaje que hacemos es totalmente energético. El abordaje que hacemos para liberar un trauma es desmontar esa red neuronal. En el abordaje que hacemos para liberar un bloqueo emocional es utilizar una herramienta que nos permita liberar esas emociones por el cuerpo allá donde se encuentren. Para grabar una creencia, lo que hacemos es darle al subconsciente la instrucción oportuna para que nos quedemos vibrando con esa frecuencia, pero al mismo tiempo se esté generando esa red neuronal en el cerebro que permite que se pueda ejecutar la creencia. Entonces, son herramientas distintas. Todas ellas muy simples, muy rápidas, muy fáciles, y que nos permiten hacer transformaciones enormes en muy poco tiempo. Ricardo, hablemos sobre la aplicación de todo este tema de método integra en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Pues mira, Juan Carlos, precisamente empecé ahí. Cuando descubrí todo este potencial que nosotros tenemos a través del subconsciente, pues lo primero que hice, pues yo venía del mundo de la empresa, toda mi vida había estado dirigiendo empresas y tenía muy claro el potencial que realmente esto podía tener dentro del ámbito empresarial. Y bueno, empecé a aplicarlo en el mundo de la empresa y hasta que llegó un momento en el que me pedían tanto que lo hiciera afuera, pues que abrí la puerta y me dediqué a expandirlo por el mundo. Pero la repercusión que tiene en la empresa es enorme. Es mucho más lo que podemos conseguir a través de las empresas que lo que podemos conseguir individualmente a través de las personas. Nosotros a través de las empresas, evidentemente, podemos transformar a las personas para que tengan esa confianza, esa seguridad, para que estén alineadas con el modelo de negocio, con la misión de la empresa. Pero ese impacto lo tenemos en las personas, lo tenemos en su familia, en su entorno, lo tenemos en los proveedores, lo tenemos en los clientes, lo tenemos en la coherencia que tenemos a la hora de hacer la actividad que hacemos. Con lo cual, entramos en una situación de coherencia que permite que todo fluya, que permite que la mayoría de tensiones desaparezcan, que haya un trabajo en equipo, que haya una colaboración, un espíritu de colaboración total. Y la verdad es que es maravilloso cuando entramos así y trabajamos con grupos de personas que forman un colectivo y donde más se produce eso en las empresas, también en las familias, que también hacemos cursos en familias, pero cuando lo hacemos en las empresas, la transformación es total en la empresa y el alineamiento de todos ellos es total. Con lo cual tenemos un potencial ahí de impacto maravilloso. Además genera una cosa muy buena, que es, como decía, ese alineamiento con la misión, el alineamiento de todos, porque realmente hay coherencia en todos ellos y si después alguien no está alineado, automáticamente se va. Es decir, no hay que forzar nada. Entonces es muy bonito cuando después empiezas a ver que hay personas que se van alejando simplemente porque ya no hay coherencia entre ellos y el lugar en el que están. Cuando no hay coherencia entre todos, pues no hay coherencia entre todos, estamos en un lugar incoherente. Pero cuando hay coherencia a nivel colectivo, si alguien no está coherente en eso, es decir, si alguien realmente no vibra en la misma frecuencia, automáticamente se va alejando. Y claro, a través de eso se pueden conseguir muchas cosas. ¿Y cómo trascender, Ricardo? ¿Cómo ir más allá del subconsciente a una realidad energética más poderosa? Pues mira, yo te diría que quizás casi la parte más importante. Nuestro subconsciente es muy poderoso, es ese piloto automático que tenemos, que nos lleva por la vida sin pensar, pero también es una puerta de acceso a toda la realidad energética que tenemos alrededor. Si sabemos utilizar el subconsciente, lo podemos conectar con cualquier cosa. Y hay muchas energías que nos están interfiriendo en nuestro día a día, que nos están condicionando, que nos están llevando a vivir situaciones que no elegimos nosotros libremente. Hay lealtades que nosotros tenemos, lealtades familiares muchas veces, que estamos repitiendo patrones de nuestra propia familia, y que tenemos que ser conocedores de esa realidad y tenemos que saber romper con esas lealtades para poder recobrar esa libertad para nosotros vivir la vida que nosotros queremos. También tenemos acuerdos kármicos, pactos que hemos hecho en algún momento de nuestra historia y que nos están condicionando y obligando a vivir de una determinada manera. Que no es nuestra programación directa del subconsciente, sino que es una realidad energética que nos obliga, nos empuja en una determinada dirección. Hay después otras energías que nos envían otras personas para intentar impactar en nuestra vida y para dañarnos o para limitar nuestras capacidades. Pues bueno, nosotros tenemos que también saber desmontar estas energías para poder recobrar esa libertad. Si no somos capaces de eliminar esa magia negra que te están haciendo, pues evidentemente vas a vivir como consecuencia de ella toda la vida. Y como estas hay muchas otras energías. Y después también tenemos ahí el mundo de los espíritus, que son entidades que están ahí, que están interfiriendo en nuestras vidas y que tienen un poder enorme en lo que es nuestra realidad. Realmente nos pueden tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras emociones. Y si nosotros no somos capaces de sacarlos, de enviarlos a donde los tenemos que enviar, pues difícilmente recobramos también esa libertad que nosotros tenemos. Con lo cual, tenemos que hacer un abordaje integral. Tenemos que hacer un abordaje que nos permita programarnos como nosotros queremos. Es decir, poner la programación que nosotros queremos en nuestro subconsciente, pero también tomar el control de esa realidad energética para que no esté interfiriéndonos y llevándonos a donde no queremos vivir. Entonces, es un tema de equilibrio, de tener el conocimiento y el control de ambas cosas. Hay algo que es importante, Ricardo, que clarifiquemos como una gran diferencia de esta metodología con otras que se conocen, donde pronto cuando se está haciendo la terapia, el paciente se conecta con esa emoción pasada, sufre, y obviamente usted nos decía ahora que aquí no. Aquí no es necesario conocer la causa, no es necesario conocer el origen y no es necesario poner ese dedo en la llaga de lo que me dolió y hacer que me duela de nuevo. En efecto, Juan Carlos. Conocer el origen de la programación que tenemos no nos ayuda para la transformación. Hay caminos que lo siguen. De hecho, la mayoría de las herramientas y de los caminos que permiten hacer algún tipo de transformación siguen ese camino de ir a buscar el momento del origen de esa programación. Es decir, el suceso que se vivió, que fue traumático, que fue impactante, que te hizo sufrir, que te hizo sentir unas determinadas emociones... Nosotros para nada. Es decir, nosotros lo que vamos es al efecto que se generó como consecuencia de ese suceso. Es decir, el suceso en sí es un acontecimiento. Lo importante es la interpretación que nosotros hicimos en ese momento de esa respuesta, de ese suceso. Pues bien, nosotros lo que hacemos es directamente abordar energéticamente el impacto que se generó en nosotros. Abordar la liberación de ese trauma que se generó. Y para liberarlo no hace falta conocer dónde se generó, es decir, cuál fue el suceso. Lo mismo para liberar cualquier bloqueo emocional. Lo mismo, por supuesto, para cambiar las creencias que nosotros tenemos. Nosotros, permíteme que te haga un símil, ¿no? No sé, vas caminando por tu domicilio, tropiezas y le das accidentalmente al interruptor de la luz. Y la luz se apaga. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte a pensar que por qué has tropezado. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué estaba yo haciendo? ¿En qué estaba yo pensando en el momento en el que iba caminando? ¿Y por qué cuando tropecé hice este movimiento, este giro y le di al interruptor de esta manera? ¿Y por qué el interruptor bajó con tanta facilidad? No. Lo que hacemos, ¿qué es? Alargar la mano, le damos al interruptor y vuelve a haber luz. Pues esto es lo mismo que nosotros hacemos. Si nosotros, como consecuencia de cualquier suceso que hemos vivido, cualquier accidente, hemos generado una programación, lo que hacemos es quitar esa programación y poner la que queremos poner. Es decir, vamos y le damos al interruptor para que volvamos a vivir del modo en el que estábamos viviendo o en el modo en el que queramos vivir a partir de ahora. Vamos a concluir esta entrevista, Ricardo, con un aspecto muy lindo que hay que destacar de Método Integra y es esa labor social que se está haciendo en el municipio de San Carlos, en Antioquia, en Colombia, justamente para ayudar a víctimas de la violencia a mirar esa realidad que vivieron de una manera distinta y recuperar esa felicidad y esa plenitud. Pues sí, Juan Carlos, realmente es de las cosas que más me enorgullece el poder hacer este tipo de trabajos, de ayuda a personas que han sido víctimas de situaciones dramáticas, de situaciones que les han generado un impacto muy fuerte en sus vidas. Bueno, este proyecto en concreto de San Carlos nació de la mano de dos instructores de Método Integra, que, por cierto, ya de paso comento, que tenemos muchos instructores por muchos países, como en 12 países ya tenemos instructores que imparten nuestros cursos, cursos de Método Integra, de forma abierta, generalizada, por todas partes. Pues bien, dos de estos instructores, María Ligia e Iván, tuvieron la iniciativa de decir oye, ¿por qué no hacemos un proyecto en San Carlos para ayudar a todas las víctimas que han sufrido esa violencia armada durante muchos años? San Carlos fue uno de los municipios aquí en Colombia que realmente más impacto tuvieron por parte de estos años de violencia. De hecho, prácticamente todo el municipio tuvo que salir de sus casas y marcharse, emigrar. Al cabo de unos 10 años aproximadamente pudieron volver y rehacer sus vidas en sus hogares, pero por en medio vivieron muchísima violencia. ¿Qué estamos haciendo allí? Les estamos ayudando a curar todas esas heridas a nivel emocional, a nivel de creencias, a nivel de cómo ven la vida y cómo la interpretan para que puedan rehacer sus vidas con total libertad, con la libertad de poder tener expectativas de futuro y poder vivir con confianza, con seguridad, con ilusión, que realmente puedan ser felices incluso habiendo vivido todo lo que han vivido, incluso habiendo perdido hijos, hermanos, parientes de todo tipo, que es lo habitual. Realmente cuando vas allí a San Carlos y empiezas a hablar con cualquier persona, lo normal es que haya habido bastantes muertes dentro de la familia, familia directa, hijos, hermanos, padres, que haya habido violaciones, que haya habido secuestros, que haya habido de todo. Son sucesos muy impactantes que dejan una carga muy grande a nivel emocional, una carga muy grande a nivel de la inseguridad que hay en el mundo, de la imposibilidad de estar controlando tu vida, pues todo eso es lo que estamos ayudando a cambiarles. Realmente el proyecto inició hace cosa de dos años y durante este proyecto hemos tenido distintas fases en las cuales pues hemos ido abordando esa transformación de distintas maneras, pero sobre todo con ese objetivo final que es la autosuficiencia. Es decir, que realmente sean ellos desde el propio municipio los que realmente puedan tener el control de esa transformación y que puedan realmente vivir y transformarse unos a otros entre ellos mismos para que puedan construir la vida que quieran. Es un proyecto precioso y que esperamos que no se quede solamente en San Carlos. Es decir, nuestra intención realmente es poderlo extender a toda Colombia porque los resultados son espectaculares. En una única sesión más del 90% de los participantes ya tuvieron cambios asombrosos, de poder salir de casa cuanto antes no podían o de poderse encontrar con una persona que antes simplemente pensar en ella eran incapaces o les bloqueaba totalmente. Pues ahora son capaces de convivir, de estar en el mismo lugar con esas personas que antes no podían. Entonces es muy bonito, realmente es precioso. Cuando voy allí la verdad es que se me ponen los pelos de punta de esas experiencias tan bonitas y de lo que te transmiten. Realmente cuando te transmiten cómo están cambiando sus vidas gracias a todo lo que nosotros estamos haciendo allí pues realmente te llena y te dices es que esto lo tendríamos que estar haciendo en todas partes. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios en tu mundo y por ese tema tan interesante que sobre todo ayuda a tantas personas alrededor del mundo a vivir más plenamente y sobre todo más felices. Pues muchas gracias Juan Carlos. La verdad es que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida, de transformar y de vivir más felices y yo lo que quiero hacer simplemente es ayudar a todos aquellos que quieran a intentarlo y a ponerse en ese camino. La verdad es que